Hola a todos en las ramas bienvenidos a otra lección de la enseñanza sistemática que tenemos todas las semanas y en donde hemos aprendido y profundizado en el conocimiento de Dios y de su palabra el día de hoy queremos revisar un momento muy significativo de los evangelios está en Marcos 15 del 37 al 38 en el 37 dice más Jesús dando una gran voz expiró entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y esto está sucediendo mientras Jesús está siendo crucificado en el momento en que él grita y muere digamos a este grito pudiera pensarse que es de angustia pero en realidad es un grito de victoria porque la obra completa maravillosa de Jesús ha sido consumada cumplida pero al mismo tiempo en el templo en el tabernáculo sucede algo sobrenatural recordemos que el tabernáculo tenía tres dimensiones el atrio exterior que simboliza tu cuerpo el lugar santo que simboliza tu alma y el lugar santísimo es decir lo más profundo que simboliza tu espíritu hay una cortina que muestra que el camino a la misma presencia de Dios no está abierto pero al momento en que Jesús muere paralelamente el velo del tabernáculo se rompe de arriba hacia abajo era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en otras palabras la separación que había entre el hombre y Dios era el pecado pero Jesús lleva todo nuestro pecado nuestra culpa condenación y básicamente quedamos sin pecado y en este momento se revienta la cortina de arriba hacia abajo y significa que Dios dio otra vez o nos da otra vez a los hombres acceso completo a su presencia aquí hay unos tremendos simbolismos por ejemplo que el velo se parta de arriba hacia abajo pues significa que el mismo Dios es el que está rasgando en la cortina es la iniciativa de Dios de querer abrirle el acceso a su presencia Dios está por así decirlo sujeto o escondido atrás de la cortina pero al momento que Jesús hace la obra de redención el acceso es restablecido completamente y Dios no quiere quedarse en el cielo él quiere tener acceso al hombre ese es su deseo su anhelo su sueño en el libro de apocalipsis nos dice que Dios realmente quiere estar con los hombres Dios quiere salir de detrás del velo que lo separaba del hombre miren lo que dice en Efesios 3 12 en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en él a través de Jesús tengo confianza a través de este hecho que Jesús hizo el velo roto indica que tengo acceso total a la presencia de Dios a través de sencilla fe en la obra de Jesús y no a través de mis propios esfuerzos otro versículo muy conocido nos dice está en Hebreos 4 16 y dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en otras palabras a través de lo que Jesús ha hecho puedes acercarte confiadamente al trono de Dios tienes un acceso total a Dios con mucha confianza con toda libertad Juan 16 dice y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio el Espíritu Santo te convence de pecado si todavía no eres cristiano si no has recibido a Cristo en el corazón pero no sólo busca convencerte de pecado si ya eres cristiano él te convence de justicia o en otras palabras de que eres justo y perfecto delante de Dios y para que disfrutes de las consecuencias de tu estado el Espíritu Santo es como un abogado que busca convencerte de tus derechos como creyente imagínate alguien que nos hereda unos digamos 5 millones de dólares bueno pues puede ser que no se note que no se sienta que no pienses como millonario como heredero al principio pero de todas maneras independientemente de cómo te vistas de cómo pienses de cómo te sientas pues el hecho es que eres heredero de todos modos así es exactamente con Cristo Jesús tienes una herencia aunque no tengas la mentalidad todavía el día que aceptaste a Jesús en el corazón el día que te convertiste al Señor ese día tu estado tu condición delante del Padre cambió Jesús hizo un intercambio contigo y el resultado es que has nacido de nuevo has experimentado un cambio de naturaleza Jesús obedeció la ley en tu lugar y te hizo justo perfecto delante de la ley así que a lo mejor todavía no tienes la mentalidad a lo mejor todavía no parece que sucedió nada pero eso no cambia las cosas es cierto de todos modos es cierto que para un cristiano el cielo está abierto que es un cielo abierto pues que Jesús obedeció en tu lugar y que te abrió las puertas del cielo que te dio regalos acceso recursos la implicación es que los cristianos tienen acceso a Dios y a sus recursos para cada área de su vida familia trabajo negocio de su gobierno de sus iglesias tiene acceso para su vida personal en fin cuando estas áreas están influidas por Dios a esto se le llama reforma nuestras vidas están impactadas y deben ser impactadas las vidas a tu alrededor por cierto que esperemos estamos esperando más bien que estés invitando a todos tus amigos a tu familia a tus vecinos etcétera a la reunión en tu rama porque por los cambios que ha habido en tu vida que han sido para bien y si esto sucedió en tu vida pues seguramente que lo será para las vidas de los demás en Lucas 15 11 dice que hay un patrón un modelo que queremos revisar el hijo pródigo quiere ser independiente pide la parte de la herencia que le corresponde y sale de su casa y vive en perdición por un tiempo se empieza a gastar su dinero vive disipadamente hasta que pues hasta que se le acaba el dinero y se le acaba todo se le acaban los amigos las mujeres la comida el lugar donde dormir etcétera así que va y se arrima con una persona para trabajar y está tan hambriento que desea comer lo que los cerdos están comiendo mientras que está en esta condición piensa en la casa de mi padre hasta los jornaleros están mejor que yo así que se levanta y se dice a sí mismo voy a ir y le voy a decir padre he pecado contra el cielo y contra ti y se levanta y se dirige a la casa de su padre pero antes de que llegue su papá está vigilando el camino y ve que él viene y este es un tremendo simbolismo de cómo antes de que tú llegaras al padre él ya te estaba esperando estaba al pendiente de ti su padre sale al encuentro de él y cuando llega el hijo apenas le va a decir papá pues perdóname pero el padre le interrumpe hijo estabas muerto pero ahora has vuelto a vivir así que lo bañan lo cual implica que es lavado de sus pecados que fue lavado por la sangre de Jesús luego le dan un manto el manto simboliza la justicia gratuita de Jesús mismo su estado mismo delante de la ley entonces él está vestido en el esfuerzo de su papá la segunda cosa que le sucede es que el papá le pone un anillo no es un anillo cualquiera ese anillo es un anillo de sello de autoridad y poder los documentos se sellaban en aquel tiempo con el anillo así que por estar vestido con el esfuerzo de su padre o justicia él tiene ahora acceso a los recursos de su papá los recursos que él no produjo así es con nosotros cuando regresamos al padre el cielo está abierto Dios el padre dice le vestimos es decir le cambiamos su estado le damos el anillo tiene acceso a todos los recursos de su papá y finalmente dice el padre dele un par de zapatos el problema con ese muchacho es que no podía caminar bien en honestidad en obediencia y amor pero con esos nuevos zapatos el muchacho ahora puede caminar bien y tú quieres caminar bien pues es muy sencillo ven a jesucristo lávate de tus pecados vístete con su justicia la obediencia al 100% si no lo has hecho hasta ahorita pues este es el tiempo de que ores ahí con tu líder derrama y te vistas con su manto para obtener la consecuencia legal de tu nuevo estado el padre te da un anillo de manera que tienes acceso ahora a los recursos de Dios tu estilo de vida puede ser muy diferente tener zapatos nuevos y un caminar diferente Isaías 10 27 acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio y el yugo se pudrirá a causa de la unción cuando te vistes con la justicia de Jesús la consecuencia legal es que tienes acceso a los recursos de papá la unción que hace todo esto ya está disponible continúa meditando considerando todo esto en tu corazón durante la semana practícalo vívelo disfrútalo y platícanos cómo te fue la próxima semana Dios te bendiga